Tres meses exactamente lleva esta fuga de agua sobre la calle Miguel Pontón y Ciux, en el barrio Santa Anita 2, al sur de Quito. Los vecinos denuncian que el daño ha generado que la presión de líquido vital disminuya en las viviendas cercanas al daño. Se ha dañado, no sé, dice una llave que viene de la calle, interrumpe acá mi casa, que no se puede bañar uno porque el agua quema, no tiene la fuerza suficiente para la ducha. Tres meses está ya la fuga y no vienen, ya dijeron que van a venir, pero no vienen. Cuentan que es gran cantidad de agua que se desperdicia, sobre todo en las noches. Bastante agua, vea cómo baja todito, vea, y es todito los días que el problema que tenemos que estar con la escoba, mandando. Es bastante, todo, todo, a veces cuando pasan los carros seguidos de ahí al menos, y es de ahí que está la fuga, porque de ahí sale bastante el agua. Temen que el adoquinado de la calle se deteriore aún más, pues ya ha empezado a unirse. Ahí se hacen esas dos ruedas ahí, ya los carros se desvían así porque se está hundiendo ahí. De verano hace mucho que vinieron a componer ahí, en esa parte todito, y otra vez. Aseguran que ya han solicitado la reparación a la empresa metropolitana responsable, sin embargo, no han sido atendidos. Hemos pedido, dijeron que llamáramos al 111, pero no, no han venido. Por ello acudieron a nuestro noticiero con la esperanza de ser escuchados y atendidos por las autoridades competentes. Que por favor se comidan en venir a arreglar, porque ya estamos bien bastante molestos con este problema. Que por favor vengan a arreglar, porque la verdad que se necesita. En JIT informó Adriana Rojas. ¡Gracias! ¡Gracias!